¿Qué es Donald Trump? Donald Trump enfrenta un aluvión de críticas en Estados Unidos por su actuación en la cumbre de Helsinki, celebrada el lunes. En cambio, a su homólogo ruso, Vladimir Putin, le está yendo bastante mejor. De vuelta a casa en Rusia, los políticos se han alineado para elogiar los resultados del encuentro. Trump afirma que Rusia no tenía motivos para interferir en las elecciones y defiende la postura de Putin tras su encuentro en Helsinki. Y el error más grave de su presidencia, ¿por qué causaron tanta indignación en Estados Unidos? Las palabras de Trump tras su reunión con Putin. Este es el primer paso importante hacia el establecimiento de un diálogo político, dijo Valentino Matvienko, portavoz de la Cámara Alta del Parlamento ruso. Vimos a dos líderes que querían unirse para encontrar un terreno común, comentó el senador ruso Konstantin Kozachev. El periódico pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda consultó a un experto en lenguaje corporal en un esfuerzo por retratar al presidente Putin como el líder más fuerte. Cuando estrecha la mano, Donald Trump normalmente extiende la palma para engañar a su oponente y hacerle creer que está abierto para el contacto. Luego, arrastra la mano de su adversario hacia él para desequilibrarlo, dice el diario. Pero en Helsinki estrechó la mano de Putin con bastante normalidad, sin movimientos astutos. Esto, refleja los resultados de la reunión y lo que ha sucedido en el último año, Trump no ha dominado a Putin, concluye. El tabloide Moskovsky Komsomolet señaló que Trump, callado y modesto, se veía empequeñecido en comparación con Vladimir Putin. Está claro que Putin fue más astuto que el presidente de Estados Unidos. Eso es motivo de orgullo, pero también de alarma. Porque ser más astuto que Trump no significa que sea más astuto que la clase política de Estados Unidos. Temo que no pasará mucho tiempo antes de que Washington responda, agregó la publicación. Esto supone un posible problema para el Kremlin después de Helsinki. Del lado ruso Trump podría, en teoría, ser el presidente estadounidense perfecto para Moscú. Al fin y al cabo, durante la conferencia de prensa en Helsinki, Trump se puso del lado del Kremlin en vez de sus propias agencias de inteligencia sobre el tema de la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump se lleva mejor con líderes fuertes como Putin que con aliados demócratas como Trudeau? Además, se negó a culpar solo a Moscú por el pobre estado de las relaciones entre su país y Rusia. Y por último, Trump prometió que su gobierno trabajará con Rusia para resolver todas sus diferencias. Pero, ¿estará Trump en condiciones de cumplir esa promesa? ¿Sospecha sus comentarios en Helsinki han provocado tal enojo en Estados Unidos? Que es probable que la élite política del país vea con la más profunda sospecha cualquier intento del gobierno de Trump de cerrar las brechas con Moscú. El exdirector de la CIA John Brennan calificó a la conferencia de prensa de presidente Trump con Putin como nada menos que traición. La rueda de prensa de Donald Trump en Helsinki supera el umbral de altos crímenes y delitos menores. No fue nada menos que traición. Los comentarios de Trump no solo fueron imbéciles, sino que este está totalmente en el bolsillo de Putin. Patriotas republicanos, ¿dónde están? Tuiteo Brendan, el principal republicano en el Congreso y presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, contradijo públicamente a Trump. No hay duda de que Rusia interfirió en nuestra elección y continúa intentando socavar la democracia aquí y en todo el mundo. El presidente debe considerar que Rusia no es nuestro aliado, sostuvo. El senador republicano John McCain describió la actuación de Donald Trump en Helsinki como vergonzosa. A esto se añade la pesquisa en curso del investigador especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Y queda claro que, en este ambiente febril, un presidente estadounidense que quiere llevarse bien con Rusia tiene poco margen de maniobra. Más noticias en Trump y Putin durante la cumbre, en imágenes cumbre Trump-Putin. Lo más destacado y las reacciones. Fuente, Fox News. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Out of control van green road barrier like ask a the border video of an out of control van in the UK. Green ding the road barrier like ask a the border. Fox News Rob Reiner so can away bombs at box office or what's spoken Trump critican film director Rob Reiner's newest film, so can away, about the motivations behind the Iraq war, bombed during its opening weekend at the box office. Fox News Blake Selton admits to being drunk on stage a video posted by a fan of Blake Selton falling on stage for the country music star to respond on his Twitter, admitting that he has been drinking a lot. Fox News un cancel al 00717 configuración desactivado HDHQS de lo Trump-Putin Helsinki son mint. Iglesias and reaction Trump-Putin Helsinki son mint. Iglesias and reaction Fox News ver más videos compartir compartir Twitter Compartir correo que mirar próximamente out of control van green road barrier like ask a the border Fox News 1 9 Rob Reiner so can away bombs at box office Fox News 1 31 Blake Selton admits to being drunk on stage Fox News 1 11 Anthony Bourdain slams Clintons. Weinstein in last interview Fox News 3 48 year the Christmas movie Bruce Willis answers Fox News 0 59 Public Sector Unions chart future after Supreme Court setback Fox News 2 20 developer look to make tips out the attitude Fox News 2 1 of last mob surprises Chick-fil-A o vida capela gospel song Fox News 2 52 11 Photos of photos of Winston Churchill surface Fox News 0 54 classes break out at anti-Trump protests in London Fox News 1 54 Paul Jan Suvallegeli at Mbibowalchuk's Fox News 0 52 Philippines President Luterte Tokitivson Proof of God Fox News 4 34 Harvey Weinstein Dennis offering acting jobs in exchange for sex Fox News 2 4 East Brett Kavanaugh conservative en A4 Evangelicals Fox News 5 45 Black Bear claims in two women's ban at Serlan Fox News 1 58 12 Russians indicted for election middling or at Tono Fox News 1 20 siguiente